muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar un truquito muy útil y muy sencillo de realizar que además utilizan varios no hitters y es cómo cortarle la cola de una manera muy rápida y muy sencilla utilizando una bomba a la gárgola y de esta manera bueno pues si venís intentando hacer una no hit o cualquier tipo de reto o si si estos jefes se os complican sobremanera porque a veces suele pasar pues de esta forma vais a ver que va a ser un auténtico paseo por el parque hay diferentes referencias para realizar este truco yo voy a utilizar la que usa bushido un saludo a a este gran hombre que bueno pues es un es un grandísimo no hitter español que se ha hecho la cotera es decir los siete juegos seguidos de from sin que le den un solo golpe y él utiliza una serie de referencias que no las explica en su run pero que son fácilmente identificables como estáis viendo aquí os enseño un poquito el el equipo y que veis que no he subido de nivel absolutamente nada voy con el guerrero creo recordar sea nivel 4 la lavarda es verdad que subida a más 5 para matarlas lo antes posible y sobre todo el anillo de lágrima de piedra roja que sabéis que os aumenta un 20 por ciento el daño teniendo un 30 por ciento de la vida lo importante aquí son las bombas chicos que veis que tengo 6 las podréis encontrar en un en una zonita un poquito apartada del santuario de enlace de fuego están escondiditas pero muy cerca de la hoguera esas 6 y el arco el arco lo podréis encontrar o bien forma parte de del equipo del cazador o podéis encontrar uno en la cuenca tenebrosa muy cerquita del caballero negro con la lavarda así que ahora en cuanto entremos en la niebla os diré exactamente qué referencias vamos a utilizar y vais a ver que es muy sencillo una vez en la arena de combate simplemente lo primero que vamos a hacer para orientarnos es subir al centro del tejado veis que yo aquí lo hago despacio y me pongo justo en el centro y si estáis cuenta a la izquierda se ven como unas zonas blancas en las tejas veis que ellos lo señaló con una flechita roja son claramente identificables bueno pues vamos a tomar como referencia esa primera de acuerdo ves que voy moviendo la cámara para que se vean un poquito mejor ves que hay hay una al final hay otra y al final hay otra es como una especie de coloración en el tejado veis que voy moviendo la cámara y se van viendo y simplemente como veis como un personaje un poquitín hacia la izquierda y nos vamos a dirigir hacia esa decoloración y me quedará aquí ves que la tengo delante y que estoy pisando otra con el pie derecho bueno pues esas son las referencias que vamos a tomar aquí lo pongo a cámara lenta para que lo veáis claramente la de enfrente justamente entre nuestras piernas y la derecha la de la derecha justamente al lado de nuestro pie derecho es muy sencillo y se ven claramente son perfectamente identificables de acuerdo chicos simplemente ahora lo que tenemos que hacer es nos equipamos el arco de acuerdo vamos a apuntar hacia el campanario hacia arriba donde está la campana no os preocupéis que ahora lo vamos a mostrar ves que aquí me muevo para que veis para que veáis que ahí sí que no se ven esa decoloración blanca y aquí sí es como se ven a continuación vamos a apuntar con el arco sacamos las bombas y vamos a apuntar justamente a la zona superior del arco ahora lo muestro con una flechita justamente ahí de acuerdo más o menos no tiene por qué ser exacto pero ahí a continuación desfijamos y lo que tenemos que hacer es sacarla a la barda o el arma que llevéis lanzar la bomba y andar hacia adelante con eso lograremos que la se inicie la cinemática la cortamos e importante chicos no mováis al jugador una vez que el combate se inicie porque si movéis al jugador cabe la posibilidad de que la gárgola salte y la bomba no le dé entonces esperada que la bomba le dé y luego ya vais hacia la gárgola de acuerdo eso es muy importante chicos veis que me coloco la gárgola voy a lanzar la bomba y andamos hacia adelante se inicia la animación la corto veis que me quedo quieto le cortamos la cola ella se da la vuelta y ya tranquilamente de tres golpes en este caso la matamos vamos a por la segunda hacemos el golpe fuerte y ya estaría chicos fácil sencillo y para toda la familia como habéis visto las referencias son muy sencillas claramente identificables y de esta manera pues poder derrotarlas ya digo sin ningún tipo de problema y esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima